Incrustado dentro del carro, así quedó un caballo contra el que chocó un vehículo en la entrada de Finca 18 en Osa durante la noche del domingo. Como resultado de ese violento impacto, cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Tomás Casas con golpes leves. Y es que el choque contra el animal hizo que el carro también se estrellara contra un autobús que circulaba por la zona. Nos despacha la colección de vehículos con autobús en el sector de Finca 18. Nos llegamos al hogar, tenemos la colección de un 4x4 con un caballo, vivimos en Custa, tenemos un grupo familiar de cuatro personas, vivimos heridos. El conductor del autobús describió el momento del accidente en el cual también estuvo involucrado el vehículo en el que viajaban unas 40 personas. El vehículo atropella a un caballo, se viene hacia el bus, yo me lo quito y pega al costado del bus y se va a la ronda. ¿Cuántas personas viajaban en autobús? Como 40. Un gran despliegue de unidades de varios cuerpos de rescate se hicieron presentes al lugar del accidente. Se han trasladado al centro hospitalario Tomás Casas para su respectiva valoración. Se hacen presentes unidades de fuerza pública, cruz roja y bomberos al lugar. Las autoridades hacen la recomendación de tener mucho cuidado cuando circula por las carreteras y conducir a la defensiva pues la condición del clima y muchas veces las zonas oscuras pueden provocar este tipo de accidentes. Las personas trasladadas al hospital Tomás Casas salieron bien libradas solo con golpes varios.